El DIF municipal dio a conocer que se realizó la última entrega de apoyos de comida con motivo de la pandemia de COVID-19. Entregamos el corazón en cada apoyo en el comedor DIF, siendo un proyecto único que se vio por la población, destacó su directora Francisca Moreno Hernández. Con total agradecimiento de todos los beneficiados que acudieron a este apoyo, se encuentran muy felices por toda la ayuda brindada y poder haber degustado un rico plato de comida durante todo este año, desde el primer comienzo de este programa expresó, gracias a toda la ciudadanía que se acercó para aportar alimentos y no queda más que dar siempre lo mejor y apoyar. Con información de Ignacio Sánchez, el Mañana Multimedios.